El coro que dice Cuando se oculta el sol Dale gracias al Salvador Por la vida que nos ha Dale gracias En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy Él conmigo siempre va Aleluya Señor Puse tu palma en esta tarde Gloria a tu nombre Dios Gloria a tu nombre Dios Gloria a Dios Bendito Dios a los hermanos que nos están escuchando Escuchando que nos está pierdo Triste la pelude Vamos cantando En los negocios de mi rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy En los negocios de mi rey Donde quiera que yo voy Cuando se oculta el sol Donde quiera que yo voy Por la vida que nos ha Dale gracias al Salvador Cuando se oculta el sol Dale gracias al Salvador Dale gracias al Salvador Por la vida que nos ha La desgracia al Salvador La desgracia al Salvador Te adoramos todos, te adoramos Jesús, gloria a tu amor Aleluya Hermanos, hermanas, chiquitos, vamos pasando Pero que felicidad Confiesa El Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio Pero que felicidad El Evangelio El Evangelio El Evangelio El Evangelio Sí, sí, poder de Dios Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios El evangelio es poder de Dios Si, si, 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 poder de Dios Sí, sí, con este 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 Dios Díelo de Dios Aleluya Díame Díelo de Dios, díelo de Dios Díame Dios a tu pueblo Que está presente, Señor Gloria a tu nombre Aleluya Cada día va Vamos, hermano Vamos, hermano Yo quiero más jodir Yo quiero más jodir Yo quiero más jodir Para ti Para ti Yo quiero la bendición Yo quiero la bendición Yo quiero la bendición En su nombre hay jodir 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 En su logra y poder Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero la bendición Yo quiero la bendición En su logra y poder 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 Señor 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 Lléname 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 Llénale Lléname 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 Oh, wow, wow Chirato, chirato Chirato, chirato Chirato, chirato Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eh, espiritu, santo Habla bien, habla bien Espíritu Santo Háblame, háblame En su nombre hay poder En su logra hay poder Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Envía a tu poder 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 Que pide a tu poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder, queremos más poder Envía a tu poder, Señor Envía a tu poder, envía a tu poder Envía a tu poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor Aumentame la fe Aumentame la fe Aumentame la fe Señor Aumentame la fe 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 Reciba el poder de Dios Que gózate mi hermano, que gózate mi hermana Que gózate mi hermana, que gózate mi hermana Reciba la bendición Sanidad, 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 sanidad Dios está dispuesto a sanarte, Dios está dispuesto a ayudarte Aleluya Dios Ya que va, ya que va, ya que va el poder del Espíritu Santo Sanidad, 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 sanidad Feindición 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Y abre tu corazón Y abre tu corazón Y abre tu corazón Y abre tu corazón Ahí está el poder Viene la opción de Dios Viene el fuego de Dios Dios está derramando su presencia Dios está derramando su fuego Viene, 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 viene El probante del Espíritu Santo Llena, 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 llena Dios Llénate Dios, llénate Dios Venítate tu pueblo Venítate Dios Venítate Dios El Señor te quiere levantarte El Señor te quiere usar El Señor te quiere sanarte Sí, 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 sí Poder, 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 poder Poder, 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 poder Está cayendo, está cayendo, está cayendo Está cayendo el poder de Dios Está cayendo el poder de Dios Está cargando poderes Cae, 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 cae la emoción Cae, cae, cae la emoción Cae, cae, cae la emoción Vamos, 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 vamos Reciba la mano de Dios Reciba el poder de Dios Si, 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 si Poder, 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 poder Juego, juego, juego está cayendo 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 Reciba el poder Reciba la mano de Dios Reciba el poder de Dios Habla, 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 habla Platique, platique, platique con él Platique, platique con él Él está escuchando Él está aquí Su presencia está aquí Su unción está aquí Checa, 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 checa Lo chocamos en el Espíritu Santo Llena, 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 llena a Dios Llena a Dios, llena a Dios Habla 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 Inseer la necesidad Inseer que hay mucho Inseer que se ponen En el radio Tiene que ver 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 Marcos todas enfermedades, todos problemas, todos momentos difíciles el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está aquí no lo vemos pero lo sentimos hermano el Espíritu Santo